En la inauguración de la segunda edición del Festival de Cine Internacional Baja Los Cabos 2013, decenas de luminarias de la industria cinematográfica se dieron cita en el pabellón de la República en Cabo San Lucas para presenciar la proyección de la película animada latinoamericana Metegol del director ganador del Oscar Juan José Campanella, quien es en rueda de prensa en compañía de los actores mexicanos Alfonso Herrera e Irene Azuela, celebraron la realización del evento en tan bello destino turístico de México. Les agradezco muchísimo por haber venido a Metegol, como dijo Alonso, ha sido un esfuerzo muy grande para nuestro cine, con un equipo formado eminentemente por gente de Latinoamérica y España. Y la idea es, como decía Alonso justamente, es mirar de frente a las grandes producciones internacionales. Por ello vamos, pero además tiene un sabor muy nuestro, creo yo, muy latino. Y estamos muy contentos de venir acá a este lugar paradisíaco realmente. ¿Qué lugarcito te buscaste? No es tonto. Y les agradezco a muchos de ustedes la presencia. Cuando estábamos ya en la sala de doblaje, que fue un proceso mucho más corto, fueron en nuestro caso aproximadamente como tres días, pues ya había un mundo ahí. Entonces simplemente era dejarse llevar por la historia, dejarse llevar por los personajes que estaban perfectamente marcados, había una historia perfectamente delimitada. Hay un universo tan lindo y con mensajes tan universales que es muy fácil dejarte llevar por la historia. Y en este caso, pues bueno, para mí es un placer y es un honor el haber participado en este proyecto. Creo que el reto del doblaje es entender que el doblaje es un ejercicio técnico absolutamente, pero que necesita, requiere de mucha verosimilitud. Y eso es algo que tienes que descubrir cuando estás ahí en la sala de doblaje. No hay un ensayo, no hay un análisis de nada. Es llegar y poner tu intuición y tratar de ponerle lo mejor de ti al personaje. Y creo que en la versión que nosotros hicimos, estamos apelando a la ternura y sobre todo a la verosimilitud de las intenciones de los personajes. Cuando me invitaron a participar, me mandaron 20 segundos, un clip cortísimo de la película. Y me enamoré absolutamente de los personajes y de las texturas de los personajes. Pues para mí es un placer estar aquí al lado de estos dos grandes creadores de la animación.